2 3 3 3 3 3 5 6 6 8 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 23 25 25 25 25 25 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.